En lo que va del 2018, se han registrado 47.000 accidentes de tránsito en el país y a pesar que en los últimos días del año las autoridades han señalado que los operativos se han reforzado, no hay un día que no ocurra uno de estos siniestros. Ismael Herrera, jefe de operaciones del tránsito, señaló que diariamente se dan alrededor de 140 accidentes de tránsito a nivel nacional. A esta fecha estamos con 64 víctimas menos que el año pasado. El año pasado para esta fecha habían alrededor de 49.000 accidentes, a esta fecha hay 47.000. Lo que pasa es que hoy en día hay un tema, tal vez el tema de las redes sociales, tal vez había accidentes que no nos percatamos que se suscitaban, pero hoy en día a través de algunas páginas nosotros podemos observar cualquier accidente. Mire, por día se dan alrededor de 140 accidentes de tránsito a nivel nacional, entre colisiones menores, entre accidentes de mayor envergadura, pero los accidentes han existido siempre. Lo importante es que nosotros, ya casi terminando el año, estamos 64 víctimas menos, producto de un trabajo que se ha hecho de control en las vías donde mayor teníamos, vuelcos. A juicio de Toribio Díaz, del Movimiento de Víctimas de la Violencia Vial, hace falta que se apruebe un proyecto de ley más enérgico. Si no respetamos las normas, lamentablemente vamos a seguir viendo estos lamentables hechos de tránsito. Mira, la prueba más palpable fue la chica esta que se ha hecho muy viral en las redes sociales, donde en una misma semana fue sancionada dos veces por la misma falta. Entonces, eso te indica que las faltas administrativas no van a estar llenando las expectativas que uno está viendo. Tiene que haber sanciones más enérgicas, tiene que haber certeza del castigo para que diera el ejemplo y que estas situaciones no se estén dando con mayor frecuencia. Prueba de ello que a esta chica solamente se le retiene el auto, se le quita la licencia, tiene que una charla, pero realmente esa muchacha tiene, me imagino, un prontuario de residencia en este caso. Si hubieran sanciones enérgicas como nosotros estamos poniendo en los anteproyectos de ley, créemelo, que ellas no estuvieran ahora mismo en la calle siendo un peligro. Pero eso es lo que nosotros buscamos, que las sanciones sean más enérgicas. Y es que no solo se trata de los accidentes de tránsito, sino de los conductores que son captados bajo los efectos del alcohol. El jefe de operaciones del tránsito se refirió al caso más reciente y por el que una ciudadana ha sido multada varias veces. Un tema preocupante con esta ciudadana, que ya va prácticamente cuatro veces, ya la última vez está manejando hasta sin licencia. Mira, lo importante es que nosotros tengamos los dispositivos. Y en cada dispositivo donde esa ciudadana pasó, fue retenida y fue remolcada su vehículo en grúa. Por ahí pudimos observar uno donde se da la fuga. Tres horas después la ubicamos en otro dispositivo de control y se hace la prueba y marcó por encima de los niveles permitidos. Yo la verdad es que nosotros podemos hacer hasta lo que la ley nos permite. La suspensión de la licencia es hasta dos años solamente. Hay que hacer una revisión de la norma. Tal vez como en otros países que existen cárceles para los ebrios. Si ya usted es multireincidente y usted está involucrado en accidentes de tránsito, usted debe quedar detenido. Esa legislación aquí no la tenemos, pero en otros países existe. Siempre he dicho que la sanción tiene que hacer acuerdo a la conducta. Entonces son conductas que no podemos permitir que se sigan dando en el país. Las autoridades indicaron que estarán en las calles del país monitoreando el comportamiento que se genere durante las fiestas de fin de año. Con Cámara de Carlos Augurto, Yami Rivas, Next Noticias. ¡Gracias!